Sí, ahorramos poco. Solo 4 de cada 10 personas realiza una aportación periódica o mensual para contar con un colchón de dinero en el futuro, según el IEB. Es un dato que preocupa a los expertos teniendo en cuenta las dudas que hay sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones. Las nuevas tendencias del ahorro muestran que la inversión a largo plazo genera una mayor rentabilidad al inversor, por ejemplo, con los fondos de inversión. Aún así, los productos favoritos para los españoles son los depósitos y los planes de pensiones. Los factores que nos animan a invertir son las perspectivas de la economía en el largo plazo.